¡Suscríbete al canal! Así yo quiero mi vida, estar contigo inseparable Así yo quiero mi vida, estar contigo inseparable Yo soy tu poeta, tu contín, que soy tu amante, peregrino y en las noches tu lucero Deja que la luna tome vino, que brinde con las estrellas este amor puro y sincero Deja que la luna tome vino, y que brinde con las estrellas Y que ella vaya, quiere ir, cantito Inseparable, inseparable Puedo irme lejos como ave perdida, como los piratas buscan los tesoros Pero aquí en mi pecho te llevo perdida, eres mi estrellita cuando estoy tan solo Y si mis mujeres quieren mis caricias, yo les digo siempre que tú eres mi todo Que no me miren, que no me toquen, que yo soy tuyo de día y de noche Que no me miren, que no me toquen, que yo soy tuyo de día y de noche Ay, que no me toquen, que no me toquen, que yo soy tuyo de día y de noche Y van David, Cristina Enrique y Daniel Camilo, mis amores Y los amores, y los amores, y los amores, y los amores Y los amores, y los amores, y los amores Y para mis hermanos, la terrentería, la terrentería, la terrentería de Cristina Enrique ¡Adiós! 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 ¡Adiós!